El Ayuntamiento de Moguer informa de que la obra de la Plaza de la Coronación se inicia en estos días. Hay que tener en cuenta varias cuestiones. Cambio en la circulación de vehículos, se corta el tráfico las vías de acceso a la propia Plaza de la Coronación y se sigue circulando normalmente en torno a la rotonda del monumento. Queda también cerrada al tráfico la calle Puerto Rico. Las calles aledañas Honduras-José Caballero, Las Antillas-Daniel Vázquez Díaz y Pablo Picasso pasan a ser de doble sentido para facilitar la circulación de vehículos en torno a la zona de obras. Se han habilitado nuevas bolsas de aparcamientos en Plaza Miguel Ballesta y calle Paraguay. A partir del 6 de junio, la parada de autobús se situará en el recinto ferial. A partir del 7 de junio, el mercadillo se desplaza hacia la calle Bulerías del mismo recinto ferial. Disculpen las molestias por un Moguer más cercano y habitable.